¿Cómo sostener el transporte? A ver, ¿por qué se volvió a entalar de esta manera? El intendente de Churri Jorge, el día viernes, cuando se celebraban los 431 años de San Salvador de Jujuy, en una conversación con el periodismo habló del VEGU, ¿no? Y dijo que era difícil sostenerlo, digamos, en estas condiciones, si no se conseguía algún tipo de financiamiento, era difícil sostenerlo. O sea, entaló un tema muy, pero muy complicado, digamos. ¿Cuánta gente es beneficiaria del VEGU? Son 65.000 personas las que se benefician con esto, ¿sí? Acá estamos hablando de los cuatro niveles, ¿no es cierto? Estamos hablando del primario, secundario, terciario y el nivel universitario. O sea, 65.000 personas que gozan de una gratuidad con este tema. Claro, la problemática del transporte excede, por supuesto, al VEGU. El VEGU es una parte del problema. Hoy, sin ir más lejos, el problema que plantea Jujuy de la falta de financiamiento es producto de Nación que deja de mandar los subsidios a todo el interior del país. Jujuy recibía, más o menos, en el mes de noviembre, la cifra era de 482 millones de pesos aproximadamente. Esto es lo que llegaba, ¿no es cierto?, a las empresas en concepto de subsidio nacional. Bueno, noviembre ya no llegó. O sea, hay hasta deuda, porque si bien es cierto, Nación dejó de mandar, pero lo hubiera dejado de mandar a partir del 10 de diciembre. Ni siquiera reconoció las deudas anteriores, digamos, para mandar. O sea, hay que buscar cómo justificar, ¿no es cierto?, esta plata que deja de llegar a la Nación a través de, bueno, a través de subsidios provinciales, municipales o tarifas. Son los tres. Esto ha ido jugando en el ámbito provincial, ha ido pasando. Hoy, por ejemplo, tenés un paro en la provincia de Córdoba, en la capital cordobesa, perdón. No hay colectivo en toda la capital cordobesa. Y ya hay un nuevo paro anunciado para el día jueves 25 en la zona de Lamba. O sea, hasta Lamba que recibe los subsidios está complicado, digamos, no hay mucho margen de maniobra en este tema. Sí, el transporte en la provincia de Cucuy tiene que discutirse junto con el BEGU, porque si el BEGU no se va a pagar más de esta manera, porque los municipios no tienen cómo solventar los subsidios que tiene que tener para que la tarifa no se vaya más arriba, bueno, ¿usted se imagina a 65.000 personas pagando el boleta en esto? El impacto que sería sobre el nivel educativo creo que es un tema muy, pero muy preocupante. Hoy planteado como está, lo dijo con toda crudeza el intendente de la capital, se puede financiar un mes más, hay que buscar algún tipo de solución. Hoy la solución no está a la vista. ¿Cuántos boletos se cortan? Le pedí al informe hoy cuántos se cortan diariamente, ¿no? Son 145.500 pasajeros diarios. Esto sabe cuándo era diciembre del 2023. 145.500 pasajeros diarios. ¿Sabe cuántos se cortaron en marzo? 111.500. O sea que, aparte de lo que estamos hablando, caída de los subsidios, el atraso tarifario que ahora era muy grande antes, hoy trató de acompañar, pero la gente, el bolsillo, 670 pesos, se complica. Bueno, encima hay una brutal caída del corte de boletos. La gente no está yendo al colectivo, camina, porque no lo puede pagar. Usted imagínese si llevase el boleto a 1.000 o 1.100 que dicen que sería el valor de equilibrio para que se pueda solventar con esto, este subsidio de ahora. Es muy compleja la situación del transporte en todo el país. No hay Jujuy solamente en esto, ¿sí? Lo que despertó el debate de esto es el tema del BEGU, porque es muy sensible al bolsillo de la gente, que ya viene muy castigado. Imagínense si para ir a la escuela, al colegio, a la universidad, encima tiene que pagar el boleto. Bueno, esta gratuidad se está haciendo lo posible para tratar de defenderla. Ahora no parece ser muy fácil la situación que vive el transporte así planteado como está.